Siempre yo quise escuchar un corrido que fuera como mi vida Que amara de un vato que es muy buena gente y también muy alegre Y le sobran agallas cuando lo astima Alegre, humilde y honrado el muchacho por eso muchos lo admiran Es inteligente, bueno pa'l negocio, bueno para todo Y cuida sus palabras, por eso está arriba Es mujeriego, calador y parrandero Con sus amigos no se siente más ni menos Y sé que el dinero se hizo pa' gastar Que al fin cuando muera nada va a llevar Que traigan la banda me quiero entiestar Toquen mi corrido que quiero pistear Está de parranda el jefe lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada cuando se puso a tomar Se llevó a una jovencita al salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron, apalaron el ventón Conozco muy bien sus mañas, esta vez ya se picó Ya que dice esa lucita es señal que amaneció Pa' balear tiene visita de su amigo el coronel Está bien acompañado por la reina que usa él Vale más sacar la nuestra porque nos va a amanecer Que se traigan las muchachas más bonitas Pero ya la mejor es pa' mi amigo que me vino a visitar Y si acaso no le gusta, regálenle una sin usar No hablaremos del negocio porque todo marcha bien Que le traigan lo que pida a mi amigo el coronel Cuando el jefe está de buenas no se mida en con placer Se emociona con corridos y con este mucho más Cada vez que se termina no se cansa de escuchar Lo repite y lo repite, no sé por qué será